Valoro muchísimo que nos reciban en este municipio tan importante para mí en lo personal, en la tierra de mi madre y un municipio además que representa en muchos sentidos el espíritu de lucha y de superación de los jaliscienses. Hoy vengo con la presidenta municipal a primero refrendarle mi compromiso porque es una mujer muy trabajadora, es una mujer honesta que ha encabezado un gobierno, que ha dado la cara, que ha demostrado que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Más allá de colores y de partidos, lo que sabemos es que hay que trabajar para defender a Jalisco, para defender a Los Altos, para defender a Arandas. Particularmente me da mucho orgullo el día de hoy poder entregar ya algunos de los proyectos de reconstrucción carretera que estamos haciendo en Los Altos de Jalisco y hoy que venimos a entregar esta troncal tan importante que llega hasta Lagos de Moreno. El camino avanzado creo que demuestra que ahí la llevamos y que no vamos a fallarle ni a Los Altos, ni a Jalisco, ni por supuesto a Arandas. De verdad, de corazón, muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento de poder ya entregar esta carretera, de visitar mi tierra, la tierra de mi madre. ¡Que viva Arandas y que viva Jalisco! Muchas gracias a todos. ¡Gracias!